¿Qué es lo que hay que hacer para ganar una elección? Muchos creen que fue un factor determinante el uso de las redes sociales en el triunfo de Barack Obama en las elecciones. Otros, en cambio, siguen utilizando técnicas muy básicas, muy fundamentales. Este es el caso del colombiano Germán Vaquero, del partido Cambio Radical. En las elecciones legislativas del año 2010, el señor Vaquero se presentó como candidato a la Cámara de Representantes del Departamento del Meta. Y este fue su extraordinario video publicitario. Con esto quería él ganar la elección. Miren. Yo soy la chica vaquero, interesada en mi pueblo, la que por el meta espero, representa Germán Vaquero. Vota el 103, Cambio Radical, Germán Vaquero a la Cámara. Ay, mi vaquerito. La sorpresa que se llevó el candidato vaquero es que los votantes no opinaron igual. Y este ganadero y exalcalde de la localidad de Acacias perdió las elecciones. Resulta ser que el de la vaquerita no resultó ser un mensaje electoral muy atractivo para los votantes. Allí hay una lección muy interesante para quienes estén diseñando campañas electorales. Las vaqueritas no ganan votos. Y esta fue la genialidad de la semana. Si encuentra alguna torpeza importante, alguna genialidad memorable, entre comillas, una tontería que haya dicho o hecho algún político, algún personaje importante, público, mándemela a la cuenta de Twitter del programa arroba Efecto Naim o a mi cuenta de Twitter personal arroba Moisés Naim. Y para terminar, quiero que hablemos del amor. Se pueden medir los efectos. Dos economistas se han puesto manos a la obra y han elaborado a partir de encuestas y datos estadísticos el índice más completo del afecto, del cariño. ¿Quieres saber cuáles son los países donde la gente se siente más querida? Miren el mapa del amor. ¿Siente que alguien lo quiere? Si tiene suerte, es usted parte del 70% de la población mundial que cree que el amor está presente en su vida. Por lo menos ese es el resultado obtenido por Gallup, después de andar haciendo esa misma pregunta por 136 países. Con esas encuestas y otros datos más, el economista Justin Wolfers ha elaborado el mapamundi del amor más completo que existe hasta ahora. Al mirar el mapa, varias cosas saltan a la vista. Primero, Cupido tiene muy abandonada toda la zona de Asia Central y la antigua Unión Soviética. Si se encuentra con alguien de Armenia, dele un abrazo, pues solo 29% de la población de ese país, el último de la lista, dice sentirse querida. En América, en cambio, tenemos muchísima suerte. Seguro cualquiera que haya visto una telenovela latinoamericana ya sabía que somos unos romanticones incurables. Te amé desde que te conocí. Y los datos lo comprueban. En prácticamente todos los países del continente, más del 70% de la población siente el amor en su vida. Los que más, puertorriqueños, paraguayos y costarricenses. Los que menos, bolivianos y guatemaltecos. También hay escondidas entre los datos otras conclusiones no tan obvias. Por ejemplo, Wolfers descubrió que la historia de Román y Julieta no es representativa. Los jóvenes son los que menos queridos se sienten. Pero tranquilo, eso se pasa con la edad. La mejor época para el amor es entre los 30 y los 50. Y aunque las abuelas se escandalicen, las parejas que viven juntas sin haberse casado sienten más amor en su vida que los matrimonios tradicionales. Pero tal vez la mejor conclusión es que el amor y el dinero no tienen que ir de la mano. Aunque en promedio los habitantes de los países ricos son un poquito más queridos, los pobres también están llenos de amor. Los que sienten más cariño en todo el mundo viven en Filipinas y Ruanda, países con billetera chiquita y corazón muy grande. Es obvio que este índice global del amor es todavía muy experimental. Es más que nada una provocación. Pero es una provocación muy interesante. Porque nos sirve para romper algunos prejuicios. Prejuicios sobre cómo se distribuye el amor en el mundo y qué países están arriba y quiénes no tanto. Yo creo que es muy interesante. Hasta aquí el programa de hoy. Los espero la semana entrante. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.